Música Logran alcanzar un tamaño colosal para hacerle frente a su rival Ellos son de una clase especial que crece y modifica su forma original Logran alcanzar un tamaño colosal para hacerle frente a su rival No importa si se trata de un inicial, cuando crece el aumento de poder es brutal En la región de Galar existen unas criaturas que al hacer Gigamax pueden cambiar su figura Conocimos a algunos en la primera aventura, ahora vamos a ver a los de la isla armadura El tocón de Rilabum sufre un cambio total, en su forma Gigamax su batería es forestal Y su sonido es tal que en otras regiones es escuchado, dicen que quienes lo escuchan bailan descontrolados La energía Gigamax que Cinderace ha tenido ha causado que su balón de fuego haya crecido Hasta un tamaño gigantesco y si le doy una patada a cada cosa que toque esta esfera quedara quemada Gracias al Gigamax, la cola de Interleon se vuelve un gran pilar donde tomar posición Para apuntar y acabar con cualquier retador, ahora el Red Ril es un gran francotirador Logran alcanzar un tamaño colosal para hacerle frente a su rival Ellos son de una clase especial que crece y modifica su forma original Logran alcanzar un tamaño colosal para hacerle frente a su rival No importa si se trata de un inicial, cuando crece el aumento de poder es brutal Cuando esta energía alcanza a Venusaur, esta rana es cubierta por su propia flor Sus lianas un enorme poder van a adquirir, son tan gigantes como el dolor que tú vas a sentir Blasto y Gigamax no solo sufren incremento en su tamaño sino también en su armamento Su caparazón porta diversos cañones que disparan o irradican a quien se le opone Auxifu estilo brusco con Gigamax encendido, el pelaje de todo su cuerpo es el enrojecido Dicen que es la encarnación de la rabia en la tierra y que a las fuerzas del mal él les va a dar guerra Auxifu con Gigamax pero en estilo fluido permanece en gran calma y los que lo han conocido Dicen que puede tranquilizarte o todo lo contrario, más depende de quien sea su adversario Logran alcanzar un tamaño colosal para hacerle frente a su rival Ellos son de una clase especial que crece y modifica su forma original Logran alcanzar un tamaño colosal para hacerle frente a su rival Ellos son de una clase especial que crece y modifica su forma original Logran alcanzar un tamaño colosal para hacerle frente a su rival No importa si se trata de un inicial cuando crece en el aumento de poderes brutal Hey chicos, antes de despedirme quiero mandar un agradecimiento especial a Diego Espinoza Cueto Por convertirse en el primer miembro del canal con el rango de alto mando Recuerden que si ustedes quieren aparecer en estos agradecimientos Y además que al lado de su nombre cuando comenten en el canal Aparezca esta hermosa insignia de Snowroom Pueden hacerlo convirtiéndose en miembros dándole al botón unirse o a través del enlace que estará en la descripción de este video Sin nada más que decir chicos, un abrazo y hasta la próxima